Y ahí viene, ahí viene, ahí viene, la zapedreja. Bueno, bueno, ya les fuimos, con la brisa, la ropa, la cabeza. Junto a un grupo de vecinos, este equipo de telediario recorrió de noche varias zonas en Jardines de Morelos. Lo primero que resalta es el despliegue de policías municipales, estatales y federales que comenzó a aplicarse desde el 19 de octubre en los principales accesos a la colonia, una de las más pobladas de Ecatepec. Son 975 elementos distribuidos en 27 células y aún así hay quienes no se sienten protegidos. Apenas pasan de las 9 de la noche y se ve cómo, en aquellas calles donde había bullicio hasta la madrugada, el escenario cambió. Hay parques donde nadie juega, terrenos abandonados, a pesar de los antecedentes de feminicidios en la zona y tráileres estacionados durante meses que sirven de refugio para quienes buscan delinquir. Está difícil, está, bueno, con miedo, con miedo, ¿no? Y luego que no nos ayudamos entre vecinos, pues también está más difícil, ¿no? Continuamos el recorrido hasta llegar a Paseo de los Agüehuetes, un lugar que de día es el espacio preferido de corredores, pero que, de noche, se convierte en una boca de lobo. Aquí en La Mujer, después de las 6 de la tarde, prácticamente es zona prohibida. ¿Pero es que cómo va a ser un parque si no hay ni iluminación? Había iluminación, se robaron todos los cables, ahí están los postes, y de hecho los focos eran nuevos, inmediatamente a la semana, a los 15 días que los pusieron, se robaron todos los focos, estaba todo bien alumbrado. Nos acercamos a las vías, donde es evidente la falta de alumbrado y vigilancia, y donde también hubo sorpresas. Aquí hay varios puntos rojos, donde sobre todo se da el asalto y el robo de vehículos. Esta es la ruta por donde salen huyendo cuando se roban vehículos, por aquí salen huyendo. No, están tirando. Están buscando algo, sí. Ahí adelante hay una motoneta parada, un carro, y como que están haciendo algo raro. No sé si los están asaltando o algo pasó ahí. ¿Y cómo ha visto toda esta situación de lo que se dice en Jardines de Morelos? ¿Usted qué patrulla aquí? Pues hasta ahorita tranquilo. ¿Sí? Pero no se dice que hay mucha inseguridad, muchos... No, están los operativos. Sin embargo, no es tranquilidad lo que reflejan las cifras sobre violencia de género en Jardines de Morelos. Esta colonia es una de las cinco más riesgosas para la mujer en Ecatepec, de acuerdo con el más reciente informe de la Secretaría de Seguridad Estatal correspondiente a septiembre. Junto a ella están Ciudad Cuauhtémoc, Ejido San Cristóbal, Jan González y Granjas Valle de Guadalupe, sección A. De acuerdo con el informe, en este periodo hubo 18 casos de violencia contra la mujer y 7 de violencia familiar en esta colonia. En todo el municipio se reportaron 15 homicidios, 3 violaciones, 381 casos de violencia contra la mujer, 31 de violencia de pareja y 97 de violencia familiar. La desesperación alcanzó tal grado que vecinos que viven en las calles contiguas a la zona de la laguna decidieron bloquear su territorio. Se organizaron todos los vecinos para cerrarse porque allá mataron a una persona, se hizo la cooperación de ellos mismos y ellos mismos la colocaron. Ahora sí que es un grito, un grito de que aquí vivo y quiero tranquilidad, quiero paz. En medio de esta situación los vecinos han comenzado a organizarse para hacer rondines encabezados por ellos mismos para tratar de recuperar la tranquilidad que durante años caracterizó a esta colonia. Con imágenes de Carlos Murcia, Telediario, Adrián Estela Flores, Estado de México.